Un adulto mayor falleció y varios afectados entre esos niños están en delicado estado de salud debido al ataque de un enjambre de abejas africanizadas en el barrio Los Corazones, en el municipio de Curumaní. Según la información preliminar que se maneja, la víctima fatal identificada como Orlando Mejía, más conocida como Manolo, se encontraba en Dillo Sector cuando fue atacado por los insectos. De igual manera, varios menores de edad resultaron heridos. Todos fueron trasladados al Hospital Cristian Moreno Payares y allí recibieron atención médica. Las abejas africanizadas, comúnmente llamadas abejas asesinas o incorrectamente abejas africanas, son híbridos procedentes del cruzamiento de la subespecie natural africana con abejas domésticas pertenecientes a varias subespecies. La particularidad de estos híbridos es su acentuado comportamiento defensivo, describiéndose como muy agresivos ante molestias. Atacan en cantidad, muy velozmente, y siguen a su víctima hasta a 400 metros de su colmena o enjambre.